Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ay! ¡Lo único que faltaba! ¡Mira nomás las cosas acabadas de comprar! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Pero mira, ya nada más lo que hiciste! ¡Mira nada más! ¡Mira! ¿Ya aplastaste las costillas de puerco de doña Cleotilde? ¡No se atalla ni la toqué! ¿Qué? ¡Me refiero a las costillas de puerco que acaba de comprar en la carnicería! ¡Mira ahora quién se va a comer esto! ¡Yo! ¡No está para ver! Luego voy a buscar un lugar donde tirarlas. ¡Ya ahora anda! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿No falta nada? A ver, déjen ustedes ver, pero creo que no. Frijoles, lentejas... ¡Ay, qué hablan! ¿Quién? ¡Ya! Harina... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Piernas de pollo... ¡Patas de cangrejo! ¿Qué? ¡Nada, qué chavo que le tiró la canasta! Digo, ¿puedo saber por qué me pegó ahora? ¡Bele? ¡Buenos días!